Hola, me escribís correos que algunos queréis saber sobre el mundo de los morosos, otros no queréis saber, parece que os da un poco de miedo tratar el tema, así que sacamos el tema del estudio a la oficina y estoy en uno de mis descansos activos de la semana, pasaditos, carreritas, esas cosas que no sean muy duras pero que te mantengan un poco activo, ese es otro tema. Así que estoy grabando en la calle, está nublado, hace mucho viento, o sea que sería el día idóneo para no grabar con un móvil en la calle, vas a tener muchos problemas de exposición, sobre todo móviles que la ajustan de un modo automático y el viento por el sonido. Pero bueno, al lío. Morosos. Yo dividiría este vídeo en tres partes. Cómo no trabajar con morosos, qué tipos de morosos hay y cómo solucionarlo. Sobre todo en el mundo digital, en el mundo freelance, que somos un objetivo muy, 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 muy fácil. Todo lo que esté en las redes, todo lo que sea internet, hay muchísimas lagunas legales, pero lo más complicado es que es muy difícil de perseguir. Y la fotografía está mucho en internet, por lo tanto, o la fotografía es internet, por lo tanto somos un objetivo muy, muy, muy fácil. Esto os va a pasar si sois diseñadores, desarrolladores web, fotógrafos, bueno, toda esta nueva generación de profesiones que sale a través de internet. Bien, la manera más sencilla para no trabajar con morosos es tener mucho ojo y tener experiencia. Y ese es el problema, que como no tenemos experiencia al principio, picamos en muchas. Los morosos suelen atacar en nuestras ramas a facturas que son pequeñas, porque no nos interesa meternos en un pleito para denunciar 400 o 500 euros de un trabajo. Cuando son 3.000, 4.000, 6.000 euros, es mucho más sencillo pelearlo porque lo metes en un juicio, lo vas a ganar si has hecho bien toda tu documentación y todo tu trámite legal a la hora de contratar con un cliente y se soluciona. Y lleva mucho tiempo. Tenéis que tener en cuenta que cuando trabajáis con morosos, esos clientes que después de 3 meses de poner una fecha en factura o de un año al final dicen que no te pagan, por mil historias, eso es un moroso quien te va a dejar de pagar. Para mí es un ladrón. Hay un montón de variedad, porque puede entrar en quiebra la empresa, puede no tener cómo pagarte... Bueno, para mí son excusas porque yo también tengo una empresa. Todo cambia mucho. Aquellos empresarios que seáis padres, pues lo vais a entender, porque no es lo mismo que... Al principio, como es muy desagradable luchar con un moroso, porque tienes la batalla perdida desde el principio, porque alguien que se sinvergüenza, él va a dormir bien por la noche. Pero tú ya estás empezando, te roba las ilusiones, te quita el trabajo... Bueno, tienes la batalla perdida. Entonces tienes que tener mucha perseverancia. ¿Cómo puedes hacer? Bien, lo primero es que todas tus facturas sean lo más exactas posible. Es decir, en cuánto tiempo quieres cobrar, cómo vas a cobrar, dónde lo vas a cobrar, a partir de cuántas fotografías o cuánto trabajo... Todo eso detállalo en un presupuesto, que te lo tienes que aceptar por escrito. Eso ya va a ser documentación legal que tú vas a poder aportar ante un juez, ante un abogado, etc. Necesitas documentarlo. Es decir, los amigueos por WhatsApp no funcionan. El sí, sí, ya, sí, eso mañana te lo digo, eso no funciona. Si os parece... Muchos me dicen, es que eres muy detalloso, es que eres muy no sé qué... Bueno, porque al final, después de 10 años en fotografía, esas son las cosas que me enseñan que si no lo haces así, traes problemas. Bien, entonces, uno, que tengas un filtro. Es decir, si un cliente una vez no te ha pagado y te vuelve a llamar para trabajar con él, coño, no trabajes mal con él. Parece una tontería, pero es que hay mucha gente que pica. O para la necesidad o por mil historias. No vamos a entrar en eso. Filtro. Carácter humano. ¿Cómo funciona la gente? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué cultura empresarial hay? Bien. Si tienes todos tus trámites legales y a pesar de eso, pues por su cara. Yo he tenido clientes que me han llamado y me han dicho, mira, no te voy a pagar, pues porque a ver si me buscas por los 300 euros que te debo, a ver si eres capaz de encontrarme. Hay gente de todo tipo. Y hay gente que no te ha podido pagar porque va a quebrar la empresa. Pero bueno, eso en fotografía no es una gran excusa porque la fotografía no deja de ser un bien de lujo para una empresa. Entre comillas. Todos sabemos que es una necesidad, pero un bien de lujo es algo... A mí cuando me contratan es porque quieren una fotografía profesional. Porque todo el mundo puede coger un móvil y hacer una foto y sacar la empresa para adelante. ¿Que va a ser una mierda de foto? ¿Que no va a tener el reclamo de marketing que ellos quieren? Pues sí, para eso contratan a un profesional. Pero os quiero decir que no es un tema de urgencia. Que ellos pueden sacar su página web adelante o su trabajo con lo que encuentren. Que para eso tenemos móviles, ¿no? Ya me entendéis. Es decir, no dejamos de ser un bien de lujo los fotógrafos. Entonces, no te van a contratar de un modo imperativo porque si no, no pueden funcionar. No sería una excusa. Entonces, si te contratan y no te pueden pagar es porque son unos golfos. Bien. Entonces, si tú tienes tu computación ilegal, tienes aquellos morosos que puedes tú localizar. Los voy a diferenciar en el modo de batalla. En el modo de batalla, cuando tienes un cliente local, es decir, sabes dónde vive, sabes dónde tiene la empresa, cómo trabaja, sus rutinas... De acuerdo. Es un cliente al que le puedes ir a dar la lata para cobrar. Si es una factura pequeñita, no te interesa un pleito y estás perdido. Entonces, la única que te queda es batallar. Presentarte todos los días a la empresa. Oye, ¿por qué no me pagas? Oye, ¿por qué tal? Eres un poco sinvergüenza. Vamos a solucionar esto. Ya estás perdiendo dinero porque estás invirtiendo tu tiempo en solucionar un problema que no has creado tú. Entonces, ya estás perdiendo la batalla porque estás perdiendo más dinero, ¿no? Ya es las ganas que tengas de luchar por tu dignidad o porque no le pasa a otros fotógrafos o porque te hace falta ese dinero. Ya os digo que no se pelea igual cuando te vas a gastar el dinero para que la empresa crezca o te quieras ir de viaje a que porque le tienes que dar comer a tu hijo o a tu hija o porque hay que comer los pañales. Se pelea de una manera diferente. No se pelea lo mismo a los 18 que a los 23, que a los 26, que a los 30, que a los 40. Por eso los tipos que tienen el pelo blanco y ya pelean moroso, pues hemos pasado a decair. Es un tema un poco tabú. No nos pasa a muchos. Pero como son batallas que están perdidas de antemano y llevan mucho esfuerzo, pues la gente pues dice, oye, pues por 300 euros paso de batallar. Eso lo que hace es que una generación de morosos se hace más fuerte y el robar se hace cultura y costumbre. Bien, entonces si tú puedes localizar al moroso, pues es lo que digo yo. Sábana, manta de camfo y te pones en la puerta y decirle, oye, eres un ladrón más robado. Es muy desagradable, hay que tener estómago. Eso vas haciendo piel gruesa con el tiempo. Si no lo consigues, pues tú te tienes que mantener los límites de la legalidad. Si no te mantienes los límites de la legalidad, pues tendrás que pagar las consecuencias. Eso también lo saben los morosos que son muy profesional. Los que no son profesionales son más sencillos de recuperar el dinero. Bien, el típico. Cuando no podemos localizar al cliente porque es online. Localizar en el sentido material. De poder plantarte encima de la empresa. Típica agencia que se monta un día. Todos los fotoperiodistas o todos los fotógrafos acuden a la agencia. El tipo se hace con un stock de imágenes brutal. Empieza a venderlas. Uno le paga a los fotógrafos. Cierra la empresa, cierra la página web. Y al mes que viene ves una empresa en Hong Kong con todas las imágenes de todos los fotógrafos. Con otros nombres. Y eso es una estafa muy típica y que lleva pasando años. Bien, a este tipo de sinvergüenzas es muy complicado localizarlos. Entonces, legalmente estás perdido porque nadie te va a parar. Porque claro, el tipo, pues dónde está el hosting, dónde está la empresa. El tipo dónde está. Él está en Alemania, tú estás en España. Mil historias. Entonces, muy complicado. Solamente trabajar con agencias que sean de buena reputación. Que sean grandes, que paguen. Hablar con otros fotógrafos antes. Y me diréis, jolín, ¿cuánto trabajo nada más que para vender? Bueno, esto es lo que hay. Cuando os vendieron el mundo de la fotografía, ¿quién os dijo que era fácil? Si os dijeron que era fácil, os engañaron. Entonces, todo tiene mucho trabajo. Y os lo digo yo que llevo más de 10 años. Es decir, ya he pasado por todo esto. Incluso sigo pasando a veces. Porque es muy complicado blindarse porque como va cambiando internet, se va mejorando las formas de estafa. Bien, con este tipo no podéis hacer nada. Es decir, empezar a hacer de investigador. Y decir, oye, ¿cuál es el hubis de su página? ¿Dónde está registrada? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son sus partners? Y empezar a buscar gente que esté en el mismo caso que vosotros. Siempre intentar solucionar las cosas por la vía del diálogo. Es decir, escribirle al tipo, oye, vamos a accionar esto de buena manera. En función de cómo evolucione, ellos siempre van a querer ganar tiempo. Para que a ti se te olvide el tema. Y no te compense trabajar por él. Como todo, tu motivación va a cambiar en función de tu sociedad personal, experiencia y montante que te deben. Otros fotógrafos. Cuanto más estéis, cuanto más gente haya pasado por vuestra misma situación, mejor. Que no, que es una situación particular y no tienes más. No te queda nada más que ser persistente. Tú puedes ejercer tu libertad de presión y contarle al mundo y a la gente que este tipo es un estafador. Por esto, por esto y por esto. Y aportar las pruebas que tengas. Luego, al final, la ley es muy puñetera. Porque normalmente todo lo que son temas amorosos es muy complicado de perseguir. Aquí y en la China. Es decir, es un tema difícil. Uy, se nos va la luz. Está ahí. Complicado. O sea, por internet estamos más perdidos. La mejor arma es la precaución. Y si ya hemos caído en el error, la perseverancia. Pero que sepáis que tiene un coste. Y eso ellos lo saben. Así que, bueno. Es un David contra Goliat. Yo a mis modos dos casi siempre los recupero. Pero si pusiera en la balanza las horas y las tripas que he tenido que echar para tener que hablar con los sinvergüenzas. Porque no es agradable tener que hablar con los sinvergüenzas. ¿Vale? Entonces, eso al final, tenéis que compensar si os merece la pena o no. Como veis, son las mismas caras de un dado. Y es muy curioso. Hay empresas. Yo tengo amigos con empresas que me dicen. Felipe, ¿por qué no me gestionas tú el moroso y te quedas con un porcentaje? Bueno, eso ya yo no lo hago porque es muy desagradable. Y ya hay empresas que lo hacen. Y normalmente las comisiones que hay de intermediarios son muy pequeñas. No sé que sean grandes volúmenes de impagos. Y eso, pues, es más sencillo con tribunales o con empresas grandes de cobros de morosos. Esos que se visten de pingüino, de frac, y van a tu casa y te ponen en ridículo en el colegio de tus hijos. Ese tipo de cosas. Eso tiene unos límites de legalidad. Siempre ha sido muy discutido. Vosotros podéis utilizar la misma técnica. Yo creo que lo mejor es intentar destapar al estafador ante sus clientes, compañeros y círculos y amistades para que les haga más a cuenta pagar que robar. Para quitarse el problema en medio, ¿no? Sobre todo cuando os deben cantidades relativamente pequeñas. Eso ya de pequeño irá en función de tu cifra de negocio, donde vivas o del país que estés. Así que, por no hacerlo muy largo, porque podríamos hacer un symposium de esto. Bueno, prevención, tema legal, todas las facturas y presupuestos que os sirvan como algo identificativo de qué está sucediendo. Dejaros de palmaditas en la espalda y ya, ya, y servilletas en los bares, que eso es ridículo. Aunque sé que en muchas culturas funciona, incluida la mía, pero no. No te va a ayudar el día de mañana. Bueno, ¿qué tipos de morosos hay? Los que están cerca y los que no puedes localizar. ¿Y qué soluciones? La legal en función del importe y la perseverancia en función de la dignidad. Yo siempre le digo a mis morosos, has dado con uno que tiene más dignidad que tu vergüenza. Entonces voy a estar aquí mañana, tarde y noche. Y normalmente pagan, pero pagas un trocito de... Bueno, pagas mucho tiempo, mucha perseverancia, creas piel gorda, que le llaman, y luego pues se pasa mal porque aunque tengas mucha... que seas mucho apalante, al final las situaciones violentas, los reencontranazos, pues son desagradables y no le gusta a nadie, ¿no? Si tienes medianamente un mínimo de defencia. Así que espero que este vídeo os haya sido de utilidad, que le perdáis el miedo a luchar por lo vuestro, pero sobre todo que aprendáis a gestionar un negocio. Y en las escuelas de fotografía, pues nada, más clases de contabilidad, cómo montar empresas, cómo gestionar morosos, y empezar a hablar de números y no solamente de diafragmas y obturación. Espero que os haya gustado, suscribiros al canal, un like, y nos vemos en próximos vídeos o paseos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!